Hola, soy Danny de Trixis Aceries. Estoy aquí para presentarles la nueva serie Dura Revolution. Muchas personas a través de los años nos han preguntado como líderes de la industria de crear una línea innovadora de LED. Con el desafío en nuestras manos, nuestros ingenieros han creado la 4X40, teniendo como función su freno, su direccional, circulización y su reversa a la misma vez. Vamos a chequearlo. Ahora vamos a ver las luces en acción. Freno, direccional, circulización y la reversa. Todo en una sola luz. Innovando la industria, ahora vamos a ver cómo se instala. También lo que hace esta lámpara especial es la simple instalación. Conectas tu conector de 3 puntos para el freno, direccional y circulización. Después, el cable amarillo se conecta en el sistema de reversa del camión. Así de simple. La nueva tendencia es proveer más iluminación en el momento que el camión está siendo reversa. Y que el conductor tenga mejor visibilidad. La serie Dura Revolution cumple con todos los estándares de que los diodos cambien de rojo a blanco. Esto a su vez hará que su trabajo sea más seguro y más eficiente. Debido a esta innovadora luz siendo tan exitosa, hemos creado una gama completa de modelos para la parte posterior de tu camión y trailer. Visita nuestro sitio web para más detalles en nuestra línea completa.